¡Rompe, rompe, rompe, rolas, calle! ¡Rompe, rompe, 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 rompe! ¡Rompe, rompe, 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 rompe Bueno, no hay que quejarse mucho, Cuca. Hay que superar el momento. A veces hay que quejarse, porque si no siempre es lo mismo. Es cierto eso. A veces si no te quejaste, te siguen, te siguen hasta escucharme. Después que te hagan caso o no, pero por lo menos... Claro, hay un límite, amigo. Que se note el malestar. Claro. Después terminás lindo, no sabés cómo terminás. Bueno, hablando de lo más grande, Peñarol. Ayer iba a concentrar Charlie Good. ¿Qué pasó? ¿Monteo lo dejaron entrar? Y no lo dejaron entrar los directivos. Ya empezó mal este Rublio, vos. Ahora, ¿Zaralecki no conversó con los directivos antes de invitarlo? No, no lo invitó, lo invitó como cosa de él, para incentivar. Claro. Además lo hizo venir desde Artiga, ¿no? Manejando con el calor que hace por el chiquitín. ¿Escuchó el audio o no? ¿Le mandó un audio? No, no lo escuché. En portugués también. ¿Ah, sí? Le habló, sí, va, 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 va. No entendía nada de lo que decía. Capaz que no le entendía lo que le quiso decir. Para peor, lo hisoparon todo. No. Y no lo dejaron entrar. Claro, lo hisoparon, por supuesto. Claro, pues no puede ingresar. Claro, fue el hisopado todo, pero después dijeron que no podía entrar. Pero si era el único que estaba hisopado del día, era él, de todo el plantel. Eran más sanos de todos. El único seguro que no tenía era Carlitos Hue. Carísimo. Anilio Rivera está acá, hisopado, coso, en el camino. Algo te tomás también. ¿Y quizás se volvió? ¿Chau? Sí, sí, se tuvo que volver. Se tuvo que volver, sí. Bueno, y vamos al tercer grande. El viejo Rampla está en la final. Señores, está en la final. Le ganó a Racing y ahora se viene la final. ¿Con quién? Hablo solo de los tres grandes para no agarrar mucho tiempo. ¿Con quién va la final? No se sabe todavía, porque tiene que jugar Juventud y Sudamérica. Ajá. Y como están los casos de coronavirus, parece que se va a jugar en turismo en 2026. Ah, ok. Bueno, Argentina acuerda con Rusia para vacunar a más de 10 millones de personas. Alberto Fernández dijo que va a ser el primero en vacunarse. Para dar el ejemplo y para que la gente no se asuste, dijo Alberto Fernández, el primero en vacunarme voy a ser yo. Muy bien. Y acá va a ser igual, ya dijo de la calle, ¿no lo escuchaste de la calle Pou? ¿Qué dijo? También queremos dar el ejemplo. Por eso, cuando venga la vacuna, el primero en vacunarse va a ser el doctor Larrañaga. ¿Y Larrañaga qué dijo? Que no vacunen nada. ¿Qué dijo? Lo mandaba a la guerra, ¿no? Claro. Conductor alcoholizado provocó accidente con un camión cargado de leche. No. Sí, no pasó nada. Por suerte no hubo ninguna herida, nada, nada. Pero venía en dope, chocó contra el camión de leche y encima dijo, ¿qué es lo que me hace un camión de leche de adelante? Me descontrola. Claro. Qué horrible. Después de 800 años, en víspera de Navidad, se podrá ver la estrella de Belén. Qué lindo. ¿Alguna vez vieron la estrella de Belén? ¿No? ¿No? ¿Ustedes tampoco? Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo, hace 800 años. No me acuerdo, sinceramente. Después de... No, porque hay gente que cree en la reencarnación. Ah. Y entonces... ¿Qué sería usted en otra vida, Monté? ¿Viste que todo el mundo, nadie te dice que la otra vida fue... Ah, yo en otra vida fui... ¿Qué fue, Monté? Fui faraón de Egipto. Faraón. Rey de Escocia. Ah. Y periodista deportivo. Claro. Ah, mira. En ninguna vida me gustó laburar. En ninguna, la verdad. Ay, cómo la pelea. Qué peleada. Después de 800 años, se podrá apreciar el fenómeno astronómico de alineación de los planetas Júpiter y Saturno. Qué lindo. Que da como resultado la famosa estrella de Belén. Qué va. De las sagradas escrituras. ¿Recuerdan? Claro, eso sí. Será perceptible del 16 al 21 de diciembre. Mirá, justo... ¿Del 16 al 21? Sí. Son unos cuantos días. Están mirando para arriba. También desde Uruguay. La estrella de Belén fue la que guió a los reyes magos hacia el nido del pesebre de Jesús. Qué cosa más linda. Qué ternura. Existe, sí. Y si fuera ahora, por ejemplo, si los reyes magos hubieran venido ahora, hubiera sido en esta época, la estrella de Belén sería una marca de GPS. ¿Te das cuenta? Ah, claro. Vos pondrías estrella de Belén y te daría, estás buscando la casa de Jesús, continúa en camello 800 metros hasta el pesebre y gira a la derecha. Recalculando. Te digo, uno de los mejores inventos de los últimos años. Por supuesto. El GPS. El GPS. Por supuesto. ¿Qué seríamos sin él? El GPS y los falsos. Sí. Antes los únicos que tenían el GPS en la cabeza eran los taxistas, que salían todos. Y a tal lado. Pá, que te llevan, te dicen, ¿cómo haces? No, pero ahora somos... No, y no te pasa que hay lugares que ibas antes por un camino siempre, que vos sabés, esta calle, ahora que ponés el GPS, te lleva por otro. Te lleva por otro y decís, mirá, a dos cuadras estaba. A dos cuadras estaba. Yo iba hasta la avenida donde yo conozco para hacerme referencia. Por no cumplir con sus deberes conyugales, su señora se casó con otro. Sí, señor. Así que las barbas en remojo, chicos. Pero explique que no cumplió. Pero está mal, pero está bien, se casó con otro, listo. Pero qué... Primero les voy a dar el contexto de la noticia, porque si no, no van a comprender el fondo del... Una mujer ha sido condenada en Zimbabue a seis meses de prisión. ¿Y por qué? Por casarse dos veces sin haberse divorciado de su primera vez. Ah, bueno, ya no se puede. Que durante 12 años no pudo mantener relaciones íntimas con ella. ¿Qué? ¿12 años? 12 años. A Cata casi le viene algo. Pero, ¿por qué espero 12 años? No entiendo. No sé, pero además eso, las relaciones maritales tienen que cumplirse de parte del varón por lo menos dos veces por día, ¿saben? ¿Por día? Yo, ahora que estoy grande, yo dos veces por día mínimo, mínimo nacional. ¿Usted la semana pasada cuánto dijo? ¿52 veces al año era como la... No, pero eso no yo, eso es la gente común. Ah, la gente común. También es válido explicarle a los niños... ¿Tiene un amigo que se cae chiquita? Ay, sí, hombre, por favor. Cumpla con los deberes maritales. Niños, hay muchos niños que se preguntan, ¿y qué son? Porque los niños saben los deberes de la escuela. El deber marital, niño... No, no hay necesidad. Está chequeado. Sí. Cuidado. A ver, con lenguaje científico. Ya terminaron las claves. Decirlo con lenguaje científico. Para que los niños también... Los deberes conyugales, niños, es cuando mamá y papá... Ay, está triste. Por ejemplo, si cierran el cuarto, ubican cuando trancan el cuarto, y ustedes van a agarrar el pomo y no gira, bueno... ¡El pomo! Por ahí viene la cosa. Adentro del cuarto pasa algo parecido. No. ¿Qué pasa? Papá y mamá, una vez dentro de la alcoba... Conyugan. De la alcoba paternal, papá comienza a hacerle unos breves arrumacos a mamá. Ay, por favor. El hombre siempre debe empezar. ¿Eh? Siempre debe empezar el hombre. Ay, por favor. Qué horrible lo que dice, Montes. Qué alegría, Montes, el antiguo. Luego se produce, luego de un cierto levantamiento de temperatura ambiental, se produce lo que se llama un... ¿Cómo les podría explicar? Un encastre. Ay, ay, ay. Ustedes tienen el... Como los legos. Montes está al límite. Como el legos. Bueno, por ejemplo, otro ejemplo, como el enchufe del secador. ¿Vieron cuando lo enchufan? Sí. Bueno, es eso. Por eso era el consejo que le quería dar, Montelongo para niños. Nunca toquen los enchufes, que es muy peligroso, niños. Montes para niños. Ya lo tengo el programa en la cabeza, ¿sabes? Montelongo para niños y sus mulatas de fuego. ¿Cómo la ven? Lo voy a cranear. ¡Eugenio! Y su mulata. Bueno.